Si el otro se empieza a callar, es que es el culpable No, Willy el culpable Yo estoy preocupado por Stax Yo lo que necesito es un arma, tío Vegetta, soy el compañero, estoy de Tax tuyo, dame un abrazo Tengo una pistola de mierda, tío Tienes una cara de culpable Te podría haber pegado un tiro en toda la cara Vale, el otro no es Vegetta sí que tiene más paciencia ¿Pero qué vas, descartando por muertes o cómo va la movida? ¿Willi? Mira, mira un segundo ¿Pero qué panda de panfilo somos, tío? Hola, 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 hola Hola ¡Qué locura de partida se acaba de hacer, Sara! Ahí va la leche, chaval Mira, 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 mira Mira, qué sangría acaba de montar en el casillo este Joder, chaval Soy inocente Un menos mal, soy inocente Por un momento... Uy, uy, ¿qué ha pasado, tío? Para que veáis mis buenas intenciones me voy a marchar A dar vueltitas por aquí ¿Eh? ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? Lo han disparado, lo han disparado Lo han disparado, lo han disparado Un poquito, un poquito tocado, un poquito Alguien me ha disparado, eh Yo cuando Willy está muy callado, tío No me inspira confianza Sí, 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 yo no he sido O sea, alguien me ha disparado y yo no soy el traidor Vegetta, ¿en qué ratonera te has metido y te has quedado dentro? A ver, explícalo Yo podría estar en cualquiera, pero yo no soy el culpable A ver, si me ves entrando por la puerta, no soy yo Repito, no soy yo ¿Y por qué no? ¿Eres tú? ¿Porque soy inocente? ¿Porque es Willy? ¿Verdad que sí? Sí, cuando Willy se calla mucho rato es que es él, tío Vale, pues nada Pero tío, si Vegetta está en el piso arriba y está en el piso abajo, tío ¿Qué hacéis? Alguien ha disparado a Stax ¡Tío! Que no me imagino, pero si lo han dicho antes de dispararme, tío Que no, que no Que yo no he sido, te lo juro Te lo juro que no he sido yo Stax, que no he sido yo, te lo juro ¡Oh! ¡Eh! ¡Tiros, tiros! ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡No sabía yo quién era, tío! ¡No sabía yo quién era! ¿Quién es? ¿Quién es? Está Ruzu arriba, encerrado Es Ruzu Venid aquí Venid aquí ¡Pues Vegetta, tío! ¡No! ¡Mátalo! ¡Vegetta! ¡Dale! ¡Qué malo es, tío! ¡Dale! 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 ¡A Luzu! ¡A Luzu! ¡A Luzu! ¡A Luzu! ¡No! ¡Ya está, tío! No podía recargarlo No podía recargarlo ¡Me cago en todo! ¿Quién eres? El Willyre Estoy buscando una armita Una arma larga, ¿verdad? De las tuyas, de cuando eres malo o maloso No, una arma decente Es que no tengo arma, de hecho ¡Qué granada de... ¡Qué hijo de fruta, chaval! Lo reviento Es Vegetta Yo estoy viendo todo desde aquí Y no estoy viendo nada de sus peces Pero... ¿Alguien ha hecho una granada? ¿Quién estaba en el patio? De abajo ¿Tú qué crees? El que dijo, soy inocente, soy inocente ¡Eh! Yo no soy No sé, pero me ha hecho fupita ¡No! ¡Eh! ¡Quita, quuita, quuita! ¡Hala, hala! Se ha vuelto loco Stax ¿Quién era? Stax se ha puesto a dispararme ahí como un loco, tío ¿Pero por qué? ¡No, no! ¡Eh! ¡Te he dado con la crowbar, tío! ¡No te damos nada! ¡Madre tía, madre mía! ¿En serio? ¡Madre mía, tío! ¿Quién ha sido? Me cago en todo, tío ¡Qué vagón! Soy siempre inocente Pero si a ti te encanta hacer lo que hace Inocente También, ¿eh? Yo acabo de ser traidor, así que no puedo... ¡Vamos, Luzu! ¡Va, va! ¡Que lo estás deseando! ¡Vamos! ¡Vamos, Luzu! ¡No me tientes que te disparo! ¡Vamos, Luzu! ¡Y no soy el traidor, eh! ¡No, no! ¡Seguro que no! Es que me está apuntando él ¡No te la juegues, Luzu! Tranquilo, nos cuidamos que no eres el traidor ¡Luzu! ¡No hace falta que hayes pares! ¡Sara! ¡Ay, al fondo! ¡Sara no es así! ¡No te la juegues, Luzu! ¡Luzu te la ha jugado! ¡Qué cabrón! ¡Es Stax! Es que Sara no es... No sé, o eso, o Willy ¿Yo? ¡Bueno! 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 ¡Pero monte la Crova! ¡Cagaos! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Te tento la batita chlou want! Mira que no le doy... que no lo doy... ¡Que muerde! ¡Mira, no me jodas hombre! no me jodas La que es chao... La que es la tía Deja tu minion Deja tu minion Despídete Despídeme Anda por... ...hola chlou ¿Te imaginas que eso fuese plan vudu? plas Se te hace tu? Yo no, yo no, yo no, mira, yo tengo una, para, 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 si quieres te la enseño La virgen, chaval La madre que me parió Lo sabía que me iba a matar ese, lo sabía Te estoy viendo, te estoy observando Vegetta, yo no soy, eh ¿Me ves? Eh ¿Dónde ves? Maldita rata, chaval Broma, broma, abuelo La madre de... Yo no digo nada, pero me veo mudo, ¿sabes? Sí, sí Bueno, creo que está bastante claro, ¿no? Sí, sí, lo veis, no Eh, Vegetta, Vegetta, que deja, déjame pasar, Vegetta, déjame pasar, que me mata Te mato, te disparo, tres, dos, vale, Vegetta no es Pues creo que tenemos un enemigo en común Está ahí sumada esa ventana No, no dice nada, cuando es él no habla, tío Me cago en todo el rato Me cago en todo el rato O sea, lo hablo en todo el rato Lo único que ha dicho en un minuto y medio es Vegetta Me cago en... Pensaba que Stax has muerto Pero cállate Aquí lo he visto, eh Lo he visto salir El Willy, tío Yo no sabía que yo no sabía Luzu, en serio Luzu, te prometo que no sabía Es que, tío Es que es flipante ¿Y pa' qué me matan, Willy? Mira Yo no maté a nadie Yo no maté a nadie Me ha matado tú a mí Lagazo No, tío, Luzu No, me cago en todo las putas armas ¿Qué tienes este, Vegetta? Para, para, para ¿Y este? Stax ¿Por qué estás sangrando? ¿Estás sangrando Stax? Venga, ¿qué ha disparado alguien, Frank? Que me han disparado No sé, tío, a mí me han disparado Estos tíos, yo he 77% de vida, o sea Vale, Frank, como uno sea al que está disparando Te muero la cabeza Que no, tío, que me matas Es Sara, es Sara, es Sara, tío Sí, es Sara, vale Vale, es Fran, entonces Ah, no No, no era Frank, no era Frank, no era Frank Yo nunca soy Es Sara Yo nunca soy Vale, yo no estoy haciendo nada, eh Es Willy Es Willy Es el único que no está dañado, tío Vale, vale, vale Es Sara que la vegeta, tío A ver, estaba clarísimo Yo creo que, ¿sabéis quién es? Yo creo que eres tú Yo soy yo Mata a mí No, que no es la forma No, no es la broma, no Ah, vale, eh Mira, Sara, había incendio aquí Ya, claro Por eso está todo quemado, ¿no? Eh, tío ¡Eh! ¿Ves? Yo no era inocente Madre mía Oh, Dios mío, he fallado ¿Te ha tirado una grada? Me ha atado a mí Vaya A ver, a ver, a ver, ¿quién está por aquí? Luzu, soy yo No Vegetazo, algo Vegetazo, magia No puedo Vale, vale, Sara La mano Eres el culpable La barrita de la mano Significa que la otra vez que tenía la barrita en la mano Me ha dicho que eres culpable Luzu ¿Qué? No tiros Luzu, ¿por qué me disparas? Pues pensaba que eras el asesino Ya, ya pensaba, pensaba Te mete un tiro, eh, Luzu ¡Oh, oh! Eh, eh Eh, que me he roto yo con la crowbar Luzu, tío Joder Es el Willy A ver Si fuese yo, Luzu estaría ya muerto Es Vegeta, tío Seguro No Te aseguro que no Yo estoy arriba con Sara Sí, sí Es Vegeta Que está apuntando sin parar Luzu, como el pares Yo os lo digo, es el Vegeta Vale Eso, Sara o Luzu Vale, Vegetta Creo que eres el más fiel ahora mismo Cámbiame, cámbiame, cámbiame Eh, eh, hay un tío por aquí pasando Es Luzu, es Luzu, es Luzu Está por aquí pasando No, no, que estoy buscando a Vegetta Que sí, que sí Está por ahí, está por ahí Lo estoy viendo agachado, eh Vale, es Sara Sara, como sigas hablando Te pego un tiro Vale, pero Eh Vale, que es Luzu Es Luzu No, no, es Willy Que tiene que ha comprado un arma Es Willy Creedme Es Willy Eh, yo no puedo ser otra vez Sería ya como en plan de otra vez Es Willy Es Willy Me cago en todo Que no es Willy, tío Que Willy estuvo conmigo arriba Nada más tú me pudo haber matado Ya, pero Willy Que tiene un arma Que tiene el arma de Vegetta Que ha comprado antes Os lo juro Vale, Vegetta A ver Ahí está, ahí está Ahí está Vale, vale He visto el arma He visto el arma He visto el arma Tiene un arma diferente Tiene un arma diferente Tío, chaval Está muerto Willy está muerto Sabes que no, Vegetta No, me mata Me mata Oh, madre mía, tío No, no me caes el arma Nooo Fuera 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 Enorme Vegetta No, no me caes el arma No, no me caes el arma No, no me caes el arma No, no me caes el arma